Soy Ángel Garnacho, soy natural de Raval de Portillo... ...y me dedico a la confitería, elaboración y venta de mantecaos de Portillo... ...que es un producto típico de aquí de la zona. Bueno, en mi familia soy yo la primera generación... ...yo llevaré unos 30 años en el negocio... ...hay otras 8 o 9 fábricas que ya llevarán 2 o 3 generaciones. El manteca de Portillo es una pasta seca... ...que se hace con manteca, harina, huevos... ...se echa vino para darle consistencia... ...la elaboración es muy lenta, con lo cual se baña uno por uno a brocha... ...como ya has visto tú hace un momento... ...y se baña uno por uno, entonces entra primero la parte... ...por así decirlo, la parte de la pasta... ...se cuece a 330 grados... ...y se cuece durante 10-12 minutos... ...con lo cual da una consistencia y una dureza bastante buena. Se tiene que enfriar... ...y al día siguiente empezamos con la brocha por la parte de abajo... ...que se baña con el merengue que os he contado hace un momento... ...luego se vuelve a meter al horno para que se seque... ...una vez seco se saca y se tiene que dejar enfriar otra vez... ...porque claro, se ha calentado la masa... ...y lleva mucha manteca, entonces no se puede manipular... ...se vuelve a dar con la brocha por encima y por los laterales... ...entonces ya se vuelve a meter al horno otra vez... ...para que se seque la nueva parte que hemos pintado... ...se vuelve a sacar del horno y tiene que enfriarse otra vez... ...o sea, es una elaboración muy lenta y muy laboriosa... ...trabajo físico no, pero es muy laboriosa. Llevarán unos 500 años el tema del mantecao... ...que se trajo aquí de unas monjas, creo recordar... ...que había unos conventos por la zona y lo trabajaban ellas... ...luego hemos ido ya evolucionando progresivamente... ...claro, a la hora de la producción y el bañado y tal... ...pues lo vamos haciendo con otras maneras... ...que lo hacían ellas al principio... ...y hay datos, pues eso, de unos 500, 550 años... ...que ya empezaron a producirse aquí en Portillo los mantecaos. Los recuerdos míos de infancia... ...era en su día cuando los años 70, al principio... ...te regalaban en las confiterías el baño... ...lo que hemos visto pintarle... ...y lo untabas en el pan... ...y eran muchos días de merienda nuestra... ...o sea, el pan con baño era en merienda... ...y estaba riquísimo, o sea, eso ya te digo que era... ...además se te hace la boca agua cuando te acuerdas de ello... ...y luego regalar, pues sí, siempre vas a algún sitio... ...siempre vas a un presente... ...y lo que yo llevo son los mantecaos... ...además míos, o sea, la marca mía ya lo publicía de ellos. Yo tengo clientes personalmente... ...yo tengo clientes aquí en Valladolid, Castilla y León... ...luego hay gente que pasa de vacaciones... ...que vienen de Alicante, Valencia, Coruña... ...toda la zona del norte y al sur de España... ...vienen buscando un producto que les han llevado... ...por un regalo que han dicho... ...oye, vengo de la zona de Portillo... ...y te he traído una caja de pastas... ...para que veas lo que se fabrica allí... ...pero vamos, yo personalmente tengo datos... ...de que mis mantecaos han llegado a Bosnia... ...a Cabo Cañaveral, o sea, y a Canadá... ...por eso te digo que yo personalmente... ...familia que tienen allí... ...primos y tal y se lo llevan... ...por eso te digo que hasta Bosnia y Cabo Cañaveral ha llegado... ...Portillo en concreto tiene alfarería... ...tiene otras, ahora mismo no sé si quedan ocho fábricas... ...pero en su día había casi cuarenta... ...entonces, lo que es la elaboración de... ...jarros, botijos, cántaros, todo eso... ...y ese también ya hay varias generaciones... ...que llevan haciéndolo... ...lo que pasa que luego ya ha empezado mucho en declive... ...cuando empezó el plástico y tal... ...pero bueno, todavía el pueblo se mantiene... ...lo que es la zona de la labranza, el ajo... ...también se trabaja mucho aquí en Portillo... ...y se comercializa a nivel internacional... ...o sea, por eso te digo que está muy bien... ...lo que más así se mueve es eso... ...el mantecado, el ajo y la alfarería... ...que es los tres emblemas de Arrabal de Portillo y Portillo... ...tenemos el castillo, tenemos un aljibe... ...que es donde se conservaba antes el agua... ...para disponerlo en los pueblos, en la Edad Media... ...las vistas panorámicas desde la zona que son... ...vamos, eso es digno de ver... ...tiene que venir cualquiera... ...para ver lo que es el entorno de Portillo... ...que se divisa pues casi a cuarenta kilómetros en la redonda... ...los parajes, pinares... ...luego hay fiestas que son encierros a caballo... ...por las tierras... ...que le sueltan desde un corral que tienen... ...a cuatro o cinco kilómetros de aquí... ...y vienen con caballos... ...haciendo un recorrido muy típico y muy bonito... ...por la falda de la montaña... ...y eso es lo que vamos, llama muchísimo la atención... ...y lo que es el mantecado de Portillo... ...y la gastronomía, o sea... ...por eso te digo que está muy bien aquí... ...para que vengan a pasar un par de días... ...muy bien a gusto, o sea que sí, sí... ...inaludablemente el castillo... ...es lo más bonito que hay en el pueblo... ...y además lo tenemos muy bien conservado... ...gracias a Dios, está muy limpio... ...gracias a los amigos de los castillos... ...que tenemos aquí representación... ...y oye, yo para mí me gusta muchísimo... ...lo que es el castillo y las vistas panorámicas... ...te vuelvo a repetir, desde la zona de los picos... ...o sea, es que tú tienes un panorama... ...que si vas a verlo luego, te vas a encantar... ...o sea, tú mismo te vas a quedar encantado de ello.